Hola, 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 florecillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os hay un haul de compras, que cositas que he comprado yo y de colaboraciones y bueno, ya sabéis que yo siempre lo mezclo, que lo que me han enviado, pues digo, me han enviado porque es una colaboración y lo que he comprado yo, pues lo he comprado yo hay cositas de todo un poco, de moda, algo de ropa con rebajas, algo de... para cuidar el rostro para el pelo, hay de todo un poco, así que nada si quieres saber qué cositas tengo este mes, pues quedaros a ver el vídeo primero que os quiero enseñar son estas gafas que me han vuelto a enviar de la página firmo sé que estará reflejando el halo de luz, pero no puedo hacer nada, son de este estilo sé que a mucha gente le parecen horribles, pero a mí me encantan y como me las voy a poner yo, pues ya sabéis son gafas que puedes pedirlas con... que no te reflejen ni el cristal, lo que pasa es que yo no lo hice puedes pedirlas con graduación, estas son puro postureo, porque bueno, yo no encontraba ninguna receta médica en la que me pusiera cuánto... cuánto tenía en los ojos exactamente, sí, el bambino, que no cuenta el pánico y bueno, por eso las pedí simplemente de postureo, son tal que así, tenéis un código de descuento que os lo dejó en la cajita de información, ¿vale? por si os interesa, creo recordar que me han mandado un código de descuento y bueno, qué deciros, la verdad que me parece que es una página que está bastante bien tiene un mogollón de modelos de gafas, porque a lo mejor este modelo nos gusta que a mí me flipa, porque me parece muy fashion es que no se ve para nada bien, porque con esto de aquí... pero es muy chulo y pienso que, bueno, de postureo está bien, aunque a mí me hubiera gustado más que fueran de ver pero vosotras si tenéis una factura, una factura no, como os diría, una receta o algo que os hayan dado cuando os han revisado la vista, pues tendréis lo que tenéis yo es que no la encuentro, y bueno, tenéis mogollón de tipos de gafas con mogollón de tipos de montura, los cristales de color, no sé, o sea, la verdad que me ha gustado mucho el servicio muy bueno también, porque no tarda ni una semana, así que está bastante bien y bueno, la cajita de infos, dejo un link a las gafas, a la página y un código de descuento ahora algo que he comprado yo, aunque no lo tengo aquí, pero tengo clips grabados y bueno, lo primero que os enseño es la chaqueta rosa tenía mucha ganas de tener ese tipo de chaqueta, que ya sabéis que son muy famosas luego es de Zara, ¿vale? valía 39,99 y yo la he conseguido con la rebaja por 29,99 como veis queda súper chula, la parte de dentro tiene como zona de rayitas otra que tenían antes, que se agotó, me gustaba bastante más, pero bueno, esta también es muy bonita es un rosa palo, ya que a mí el rosa no me suele gustar y esto creo que puede combinar con un mollón de cosas, a mí es un color que yo creo que me sienta bastante bien y me gusta mucho, y cuando lo hubiese bajado, pues no me pude resistir y luego la otra cosita que cogí en Zara es una falda es una falda como que imita al cuero, ¿vale? pero es muy chula siento que me queda un pelín grande, sobre todo en la zona de la cintura pero bueno, prefiero que me quede grande antes de que me sobre es una falda que da un poquito de sí, o sea que podéis coger si tenéis un cuerpo parecido al mío, cogeros una M cogeros una S, porque yo me cogí una M y me queda un pelín grande me baila un poco de la zona de la cintura pero bueno, se está súper bien, es muy chula creo que para combinar también es muy guay no tengo ninguna así parecida, así que aproveché y me costó 12 con algo y valía casi 20 euros ahora vamos con Fiaja, que me han enviado dos cositas esto ya sabéis que me lo mandan la página online cosméticos que yo se lo agradezco muchísimo siempre y bueno, lo primero que me enviaron venía en esta dulcita y es un set, vale, es un set para cosas de sol, vale para ahora, para verano viene una loción de 30, vale, de protección 30 encima lo que más me gusta de ella es que es en spray esta ya la he probado yo el año pasado lo que pasa es que ponía que era de 50 la mía que yo tenía, la mojes un poquito y te lo aplicas y bueno, se absorbe súper bien me gusta mucho, pone que es resistente al agua y fácil de aplicar, es súper fácil de aplicar y bueno, no sé si es resistente al agua porque yo cada vez que me baño, me vuelvo a echar porque soy muy maniática y soy súper blanca y bueno, me gusta mucho también viene un acelerador del bronceado que creo que era este, no sé si es el after sun un acelerador del bronceado que huele súper bien, vale que es este de aquí huele muy bien y luego tiene un after sun que también está muy bien esas tres cositas vienen en esa bolsa y me las enviaron hace dos semanas son una semana y bueno, yo encantada porque a mí Ciaja me gusta la calidad-precio creo que es muy buena yo antes de que me enviaran nada ya sabéis que yo ya compraba Ciaja porque me gusta mucho y bueno, esta es lo primero que me enviaron y luego después de este fin de semana bueno, el viernes me llegó esto en otra bolsita como esta venía también en una bolsita de plástico que ponía Ciaja muy chula y bueno, es un set como para cuando viajas, vale son mini tallas y falta una, vale la que falta es un gel un gel íntimo, vale que me lo he llevado este fin de semana que me he ido de fin de por ahí con unos amigos con unos vecinos y con Adri y bueno, lo he utilizado y me lo llevé así que por eso no está aquí pero que sepáis que hay otro bote más que es un gel de higiene íntima es de la gama natural oliva, vale y bueno, huele como súper suave a mí me huele como a limpito la mayoría de la gama y bueno, te viene un momento te viene aquí un agua micelar vale lo que pasa es que es para piel seca y normal a mí no creo que me vaya muy bien te viene un esto no, vale esto es un acondicionador capilar y luego te viene un shampoo también todo de la misma gama y el el jabón de higiene íntima el jabón de higiene íntima que lo he probado me ha gustado bastante porque me ha parecido muy suave además que yo soy una persona con muchos problemas en la zona íntima y me ha ido muy bien me gusta mucho y bueno, viene aquí en este set y esto para ahora que yo me voy a ir de vacaciones el día 17 y que estoy grabando vídeos como una loca para que tengáis esto me va a venir a mí de luz ahora voy con un pedido que he hecho yo a la página Maquillalia que hacía mucho que no pedía y bueno os voy a ir enseñando cositas y bueno una de las cositas que pedí en Maquillalia fue este gel para el rostro gel limpiador de la marca Garnier es de la gama botánica o botánico sí no me acuerdo cuál era la gama pero bueno lo han sacado hace poco es purificante ay que me ha asustado bambino es que está aquí en mi pierna y no me lo esperaba me ha pegado un susto que he dicho que me agarra la pierna bueno pone que tiene un 96% de origen natural es para piel mixta y bueno pone que es sin parabenos sin siliconas y sin colorantes sintéticos bueno lo que te promete es que bueno tiene té verde que ya sabéis que es muy bueno para las pieles mixtas y con tendencia neica y bueno todo eso no lo he probado la verdad así que bueno me apetece bastante porque Garnier ya sabéis que es una marca que me gusta muchísimo en cuanto a cosas para rostro y pelo y ha costado 3,95 la cosita que cogí es este serum también de la marca Garnier de la gama original Remedies ya sabéis que este serum me gusta mucho porque me lo habéis visto en algún vídeo de favoritos y os lo he dicho muchas veces que lo dejaré por aquí en la pantalla y bueno es tal que así me gusta muchísimo porque siento que me da mucho brillo al pelo siento que lo hidrata bastante bien y además tiene un olor súper bueno o sea que está bastante recomendado me gusta muchísimo pone que es un sellador de puntas que sella las puntas la verdad que yo me la noto mucho mejor cuando me lo he hecho y por eso he vuelto a repetir y además en primos por recordar que me costó 8 euros o casi 8 euros y aquí me ha costado 5,75 otra cosa que he cogido por aquí son estos discos refrescantes de pepino para ojos valen 1,50 y no sé cuántos vienen la verdad pero bueno tienen bastante buena pinta yo creo que los voy a meter en la nevera y que cuando me la vaya a poner los saco y me los aplico ya que yo tengo mogollón de de bolsas y todo eso y creo que me puede venir bien bien en 12 que lo acabo de ver y bueno por 1,50 creo que está genial las cositas que he cogido son estos parches de la marca Montage Unes Montage Unes o como se diga son los mejores parches que yo he probado los he probado más de una vez y son los parches del mundo mundial que más me han gustado con diferencia lo que pasa que como bueno no suelo pedir mucho online y menos la maquillalia pues tampoco no los tengo por eso sino si tuviera a mano por ejemplo una tienda donde los vendieran los compraría siempre porque me gustan mucho no es que no me guste comprar el maquillaler y nada es que pues no necesito muchas cosas y prefiero no comprar tanto y bueno estos son son parches de colágeno vale y estos son no me acuerdo para que eran unos son antibolsas vale estos son antibolsas y estos son como antiarrugas porque me salen aquí tres líneas debajo así que bueno están bastante bien estos también creo que los voy a poner en los en la nevera para que estén más fresquito y bueno la verdad que me encantan y son muy muy recomendados 2.45 cada uno pero vienen dos eh vienen dos pares luego he cogido otra cosita de aquí que es una mascarilla de pepino vale que es muy refrescante según pone aquí y bueno esta marca de mascarillas que es y de Feisty Tude la he probado ya más de una vez y me gusta bastante es de pepino que ya sabéis que para la piel viene bastante bien y bueno vale un euro y por un eurito pues ya lo contaré he cogido otra cosita de la marca Beauty Fórmulas que me ha costado un euro cincuenta es un esfoliante facial con carbón activo bueno ya sabéis que ahora está muy de moda esto del carbón activo y yo creo que solo tengo una mascarilla bueno ahora tengo otra que me han enviado y la verdad que me apetecía mucho probarlo sobre todo un esfoliante a ver que tal vaya a ver que tal hace y por un euro cincuenta pues bueno no me no me resistí estoy mirando un poco a ver si lo huelo no huele no me huele a nada pero bueno ya sabéis que luego yo siempre os cuento y ya os contaré bueno otra cosita que cogí es este acondicionador de la marca Garnier que ha sacado ahora nuevo esta gama es de agua de coco y aloe vera estoy muy deprimida porque no me digas como yo había metido en la cesta el champú también porque es que comprarme el acondicionador solo pues no le veo ningún tipo de chiste vale entonces metí el champú pero no sé que hice que algo he tenido que hacer que lo saque de la bolsa porque digo a ver si me lo han cobrado sin darse cuenta y yo lo he pagado y no me lo han enviado pero no revisé bien el papel en el que te vienen las cositas que has comprado y cuánto has pagado y no así que nada tengo solo el acondicionador que no lo he probado pero lo he olido y el olor es increíble sinceramente yo lo cogí principalmente por el olor porque el coco me encanta coco con aloe vera me parece que tiene muy buena pinta y huele increíble de hecho me lo eché en la mano un poco para probarlo y la verdad que la mano se me quedó súper suave al menos me imagino que con el pelo era lo mismo y bueno pone que no tiene ciriconas ni para menos que hidrata y desenreda sin apel mazar y bueno ya cuando vuelva de las vacaciones compraré el champú que ya cuando vuelva de las vacaciones no tendré que estar ahorrando para las vacaciones así que me compraré el champú con esto y ya podré contar y bueno ya por último os enseño esto que es una prebase para ojos de la marca NYX la mía de Too Faced tenía dos de Too Faced de mini tallas ya se me ha acabado una y la otra le queda muy poco entonces bueno vi la de la de NYX que me costó 6,90 pero recordad o 6 con algo y bueno me apetecía probarla también quiero probarla de Milani pero no estaba estaba agotada así que bueno esta esperemos que vaya bien y ya os contaré y por último que se me olvidaba también compré esto de la marca Essence que es mi fijador de cejas favorito ahora estoy utilizando uno de Catrice porque cuando fui de compras no estaba a mi tono de este es el Make Me Brown me gusta mucho porque se adapta muy bien al tono de mi ceja me la fija muy bien me la rellena lo que yo necesito y bueno por 3,19 que cuesta aquí me encanta y bueno ya por último os enseño una colaboración con una página que se llama Light Boss o algo así os lo dejo por aquí escrita ha sido la mayoría de las cosas sobre todo de las ropas un fracaso lo primero que os voy a enseñar que es lo que sí que me ha gustado y que me encanta la verdad me gusta muchísimo es esta funda para el móvil de Popcorn me gusta mucho porque es rosita no es roja como otras muchas que he visto y luego bueno trae aquí esto y la verdad que es bastante bastante fuerte no es que sea una cacarrota que se me ha caído y no se ha roto para nada y eso que ahora no llevo plástico que es un peligro porque se me ha se me ha roto el que tenía y bueno la verdad que me gusta mucho la veo súper resistente y además tienen bastante fundas que son muy chulas así que bueno en eso la verdad que os lo recomiendo las cosas no sé cómo las voy a enseñar porque las que se me sale todo sinceramente no os las voy a grabar como esto por ejemplo esto es un mono que es precioso vale es muy bonito es muy bonito vale es tal que así vale perdón por lo de tal que así que también os molesta y bueno es un pantalón sí que es verdad que es un poquito transparentoso y luego de la parte de adelante del pantalón que no sé que no sé si se puede ver porque me estoy haciendo un lío con las cuerdas que te mueres que son para chicas con menos pecho una chica con un pecho pequeño pues esto le va a quedar maravilloso porque esto de aquí la tira de aquí si la encuentro joder me estoy poniendo un poco nerviosa la tira de aquí le tapa lo suficiente a mí no me tapa lo suficiente porque se mueve y que que discos diga pero no me apetece que se me salga una teta por la calle este de aquí le pasa lo mismo yo he estado muy chula quería innovar un poco y no pedirme siempre las mismas cosas y bueno me encanta el estampado es un tonito blanco y las flores con un tono rosado me encantan este en vez de ser un mono es como una faldita vale con un poquito de volante y luego pues eso es lo que os decía sale de la parte de adelante esto que es para tapar el pecho lo atas a la espalda y ya está pero a mí que me pasa que claro tú esto te lo tienes que poner sin sujetador porque la parte de adelante se ve bueno pues las domingas a mí esto no me las tapa bien se me van a salir y no me siento segura así que no me la voy a poner pedí unos vaqueros que son estos de aquí me gustaron mucho por lo de aquí abajo así deshilachado pero a ver si lo adivináis ¿qué pasa con los vaqueros? no me vale vale siempre que pido colaboraciones vaqueros no me valen supuestamente este pantalón es una L no sé cómo lo veréis en cámara pero este pantalón no es una L ni de coña ni de puto coña vale o sea que nada no me vale y no sé si dárselo a mi sobrina o a la prima de un chico ya veré si me acuerdo porque bueno luego últimamente le estoy dando cosas a ellas porque ellas lo lo van a aprovechar sobre todo por ejemplo los bikinis que se los he dado algunas de ellas porque yo no los voy a aprovechar así que tengo lo único de ropa que me ha valido vale es un vamos que no se me sale nada es como un mono no sé si lo podéis ver bien esto sí que me lo me lo voy a probar y vais a ver un clip ahora o después y bueno me gusta mucho tiene así como un volantito por aquí sacas el brazo y bueno no queda mal una cosita así que para verano te saca del apuro para ir a cenar con unas sandalias doraditas o algo así puede quedar bien y esto está bastante bien bueno florecillos pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado recordad darle un manito arriba suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y diros a la familia de las florecillas que ya nos falta menos para llegar a 26.000 y nada que quería daros las gracias a todas que un beso enorme y nada y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!